¿Sabe usted que no todos los asesinatos de mujeres está considerado como feminicidios? El director de Fiscalía Seccional Cesar explica la diferencia. Importante comenzar aclarando a la comunidad que la dirección seccional Cesar cubre únicamente 16 de los 25 municipios del departamento. Por eso nuestra medición solo hace referencias a esa jurisdicción territorial. En el año 2020 tuvimos 5 feminicidios. En el año 2021, 3 feminicidios, todos de ellos esclarecidos. Es decir, logramos establecer quién era el autor de los mismos y ya está judicializado. O se le emitió orden de captura o se encuentra capturado y se le imputó el delito. Importante también aclarar que no toda muerte de mujer puede ser considerada un feminicidio. Según la ley penal colombiana, para hablar de feminicidio necesitamos determinar un móvil de discriminación hacia la mujer, un odio hacia la mujer. Es decir, la circunstancia que lleva la muerte de la mujer es porque el autor del mismo tiene un aspecto relacionado con la misoginia, es decir, el odio hacia las mujeres. Si ese móvil no se logra establecer de manera fehaciente, la muerte la catalogamos como un homicidio probablemente agravado. Por eso la investigación es muy importante determinar la causa y las razones que conllevaron a una persona a matar a esa mujer. Una vez eso esté claro, podemos determinar que si hay odio, entonces podríamos estar hablando de un feminicidio. Mientras tanto, reitero, lo catalogaríamos como un homicidio agravado. Sin embargo, siempre en las investigaciones tratamos de manera rápida y adecuada establecer ese móvil para dar la claridad y, por supuesto, para judicializar a esos autores que van a estar implicados en una mayor pena que si se tratara de un homicidio agravado. Estamos un tanto preocupados porque frente al año inmediatamente anterior los casos vienen en aumento. Sin embargo, la contundencia de la fiscalía también sigue manteniéndose y los niveles de esclarecimiento en jurisdicción de la dirección seccional se mantienen en el 100%. Entonces, frente a aquellos agresores de mujeres que terminan llevándole a la muerte, tengan la plena seguridad que la fiscalía va a actuar con contundencia, los va a encontrar y los va a judicializar para llevarlos ante los jueces y les impongan las penas que corresponden frente a este comportamiento tan lamentable y horroroso que afecta a nuestras mujeres. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.